¿Qué es la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura? La Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura es una de las cinco comisiones que integran a la COFEPRIS. Aquí es donde realizamos análisis de laboratorio que tienen la característica de ser confiables y oportunos porque están sustentados en un sistema de gestión de calidad. A lo largo de estos 60 años de existencia de esta comisión que anteriormente se denominaba Laboratorio Nacional de Salud Pública se ha contribuido mediante resultados del análisis de agua, alimentos, medicamentos, dispositivos médicos a proteger la salud de la población. Todo pasa por este laboratorio porque no solo tenemos este laboratorio que es el Laboratorio Nacional de Referencia es instancia de seguridad nacional por el tipo de procesos y productos que tenemos en esta unidad pero también somos rectores de una red de laboratorios de salud pública cada laboratorio se ubica en una entidad federativa y todos ellos trabajan bajo la rectoría técnica de la CAYAC para el análisis de agua, alimentos y otros productos sujetos a control sanitario. Fue en el año de 1956 cuando inicia actividades este laboratorio ya con instalaciones propias en estas instalaciones de Tlalpan con personal químicos y técnicos principalmente que se dedicaban ya a hacer el análisis de estos productos con base en las normas oficiales mexicanas y con base en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos para productos biológicos o para medicamentos. En CAYAC tenemos un marco analítico de más de 420 metodologías analíticas que son llevadas a cabo en nuestras cuatro gerencias que tenemos en el área técnica pruebas microbiológicas, pruebas fisicoquímicas, pruebas biológicas y pruebas inmunoquímicas y de biología molecular y en lo que hacemos en la red de laboratorio en conjunto el año pasado hicimos más de 460 mil determinaciones analíticas la mayoría por supuesto son en materia de análisis de agua y alimentos. Los resultados no solo son un informe de una prueba se convierten en una evidencia científica para ver si un alcohol está adulterado o no, por ejemplo para saber si la vacuna cumple con todos los requisitos para garantizar calidad, seguridad y eficacia es decir, que se aplique la persona el biológico y que por las causas de calidad el biológico no vaya a generar una reacción adversa o una reacción no deseada y esto aplica también para medicamentos y para vacunas. Aquí laboramos al día de hoy 230 personas el laboratorio trabaja los 365 días del año en las 24 horas tenemos químicos, tenemos biólogos, tenemos veterinarios tenemos ingenieros en alimentos tenemos ingenieros biotecnólogos tenemos ingenieros Gracias.